¿Por qué el dinero no da la felicidad? Me hago esta pregunta porque es algo que siempre se dice, sin embargo es algo con lo que pocos están de acuerdo. Si en este momento te doy a elegir entre un millón de dólares y cualquier otra cosa, seguro que eliges el millón de dólares. Nuestro plan de vida está escrito por el dinero. ¿Para qué estudiamos? Para conseguir un trabajo. ¿Y para qué trabajamos? Pues para tener dinero. Necesitamos dinero para estudiar, necesitamos dinero para trabajar, dinero para tener perro, dinero para tener pareja, dinero para tener hijos. Sobre todo con los hijos. Tener hijos es muy caro. Te sale más barato comprarte una moto o un coche. Aunque si para todo esto necesitamos dinero, entonces ¿por qué se dice que el dinero no da la felicidad? Alguna vez escuché que si el dinero no compra la felicidad, la pobreza ni siquiera la renta. Hasta cierto punto es verdad. Yo nací siendo pobre. Mi primer celular me lo compré cuando tenía 19 años. Y una de las razones por las que no tuve novia en la adolescencia es porque precisamente no tenía celular. Y aun teniéndolo, no hubiera podido usarlo porque tampoco tenía dinero para ponerle saldo. En aquel tiempo los celulares no usaban internet. Y eso que no fue hace mucho. Todo era por mensajes de texto. Costaba a peso cada mensaje. Eso quiere decir que por 50 mensajes son 50 pesos. Y 50 pesos de hace 7 años son como 200 de hoy en día. Y si el mensaje era largo costaba más. No había emoticones. Todos usábamos caritas utilizando dos puntos y un paréntesis. El punto aquí es que siempre hemos necesitado dinero. Si no tienes dinero la gente te hace menos. Y si la gente te hace menos no tienes novia. Porque la mujer o el hombre en cuestión verían que no eres un buen prospecto. Tener dinero es psicológicamente un síntoma de salud. Es energía. Mientras más dinero haya, más energía se experimenta. Claro que esto en el aspecto psicológico. El día de paga es el día en que más poderosos nos sentimos. Pero volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué el dinero no da la felicidad? Pero ¿quién lo dice? ¿Lo dice la Biblia? Pero ¿y la Biblia quién la escribió? ¿La escribió Dios? ¿Pero quién o qué es Dios? Ya nos confundimos. Hablar del dinero es bastante complicado. Todos los puntos de vista son válidos. Pero para saber por qué el dinero no compra la felicidad. Supongo que debemos saber qué cosas no puede comprar el dinero. ¿El amor puede ser comprado? No. Hay quienes apuntan que sí. Pero ellos se refieren a una noche de pasión. Y se supone que eso no es amor. ¿O sí es amor? ¿Qué tal que el sexo es una forma diferente de amar? Todas las parejas lo hacen. Y las que no lo hacen terminan divorciándose. Entonces, ¿es amor o no? La pregunta inicial era que ¿por qué el dinero no daba la felicidad? Y terminamos cuestionándonos que quién es Dios y qué es el amor. Si seguimos así, vamos a dialogar infinitamente hasta el fin de los tiempos. Para entonces, habremos fallecido. Y entonces no podremos saber por qué el dinero no da la felicidad. Y si tenemos esa duda, seguiremos pensando que necesitamos dinero para todo. Pero aún teniendo todo el dinero del mundo, nos quedaremos con hambre. Estaremos en busca de algo que no entendemos y que tampoco podremos comprar. Nos quedaremos como Goku cuando lo ponen a trabajar. Trabaja y trabaja, pero no entiende para qué. Mr. Satan le da dinero, pero ni así está contento. Su vida no tiene sentido hasta que se pone a entrenar. Entonces ahí sí, ni el dinero, ni el control remoto de la televisión. ¿Será que esa es la respuesta? ¿Será que lo que buscamos los humanos es simplemente distraernos en algo sin sentido durante toda nuestra existencia? A lo mejor, la felicidad se encuentra ahí. Y si se encuentra ahí, entonces no hace falta tener todo el dinero del mundo. O sí, ¿qué tal que mi felicidad está en manejar Ferraris? Entonces sí ocupamos dinero. Mucho dinero. Hasta comprarse una casa es más barato. Bueno, depende. Se dice que los asiáticos venten sus casas muy caras, por aquello de que ya no cabe nadie. Pero aún con eso, los Ferraris cuestan demasiado. Cuesta mucho conseguir un Ferrari. Pero en esencia no sería el dinero, sino la acción de manejar el Ferrari. El dinero te ayudó a conseguir el Ferrari. Pero en realidad el Ferrari es el que te da la felicidad. Aunque si el Ferrari se consiguió con dinero, entonces tu felicidad está en el dinero. Este sin duda es un tema sin fin. Pero por suerte, tenemos tiempo. Bueno no, la verdad es que algunos trabajan como burros. Para conseguir dinero, para conseguir Ferraris, para pagar la gasolina del Ferrari, para limpiar el Ferrari, y para todas esas cosas que ocupan los Ferraris. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!